qué onda gente cómo estamos buenas tardes este les traigo este pequeño vídeo es un vídeo cortito para poder instalar la nueva actualización en la versión free fire global de el emulador o del videojuego de free fire para el emulador de blue stack 5 vamos a instalarlo vamos a ver cómo se instala les voy a dejar el link en los comentarios yo ya lo descargue lo tengo descargado aquí lo tengo en descargas y lo tengo primer paso hay que buscar el acceso directo del juego le doy clic derecho mantengo presionado y lo desinstalo yo ya lo desinstalé salen todo el borro caché ahora voy a instalar el nuevo la nueva versión la arrastró hacia el programa si no quiere me voy a donde dice apk apk y me voy a descargas y free fire actualizado listo estamos instalando la nueva versión de free fire en la versión global para que podamos jugar este juego porque pues actualizado y trae el nuevo logo sale gente aquí está el nuevo logo de free fire vamos a entrar entonces este esta versión global fue un poquito más optimizado tiene mayores fps es permite tener más rendimiento dentro del juego en la nueva versión actualizada de free fire en la versión global para ustedes para pc para emulador recuerden que hay que loguearse hay que entrar con su usuario y contraseña sale en este caso ya estaba logueado perfecto y ya entra está entrando está entrando el juego la nueva versión y la nueva actualización paso 1 que hay que hacer hay que descargar estos todos estos valores que vienen dentro del juego perfecto el séptimo aniversario de la el juego vamos a descargar esto lo más básico vamos a descargar todo esto y bueno vamos a ver qué tal cómo viene la sensibilidad cómo viene todo para ver qué que ajustes nuevos tiene el juego o también vamos a bajar un poquito la música aquí porque tengo luego tiene copyright sonido mantemos un 25 salgente entonces bueno general sensibilidad viene como viene esto viene por defecto pantalla tenemos ultra alta resolución sombra apagados fps es alto sonido grabación vibración notificaciones privacidad en controles viene una opción cámara 360 vamos a apagar y espacio de granada doble y lanzamiento inteligente encendido nada más tipo de nuevo clásico como se está bien es lo que estamos configurando entrando los entrenamiento vamos a descargar el paquete y vamos a ver cómo cómo viene esta nueva actualización no viento perfecto vamos a ver qué tal se siente la sensibilidad en esa nueva versión de free fire global perfecto tenemos un poquito más para que nos escuche muy recio bueno pato todos todo solo falta acostumbrarse a nuestra nueva sensibilidad y los controles claro para esto esta es la nueva actualización de free fire me están invitando a un equipo mire está un poquito pasada pero porque si se dan cuenta la tengo en general la tengo en el 65 y mi dpi está muy alto tengo 400 800 1.600 3.200 creo es otra sensibilidad bueno tocaría jugar a 800 de dpi para que no se pase la mira bueno gente entonces es un tutorial muy sencillo para que ustedes puedan descargar e instalar el free fire en la versión global sargentes saludos y nos estamos viendo en un próximo vídeo bueno yo bueno y